Gracias por estar aquí. Es un gustazo siempre presentar a don Alfonso López Quintás y contar con él en esta casa en la que muchos de nosotros le consideramos un verdadero maestro. Y es un gusto también presentar esta nueva colección que sacamos en la editorial Francisco de Vitoria y que la esperanza es que sea el principio de una grandísima editorial. Me acompañan en la mesa, además de don Alfonso, el profesor Ángel Sánchez Palencia y la profesora Consuelo Martínez y cada uno de ellos va a explicar muy bien su parte, así que yo me voy a limitar a dar la palabra. En primer lugar, a Consuelo como directora de la editorial Francisco de Vitoria. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los asistentes y a don Alfonso. Pues le reitero el agradecimiento que haya expresado María, agradecimiento profundo por acompañarnos hoy en este acto que no por casualidad coincide con la semana del libro UFV. También muchas gracias, Ángel, por haber aceptado con tanto entusiasmo la invitación, bueno, nuestra invitación a acompañar y a presentar al maestro, si es que hacen falta presentaciones. Bien, uno de los objetivos más importantes de una editorial universitaria es dar a conocer a través de sus publicaciones la cultura, el conocimiento que se genera dentro de la propia universidad. Pero también es un objetivo importante mantener vivas aquellas publicaciones de calidad científica, académica, que han nacido fuera de la universidad, pero que ayudan a entender mucho mejor nuestro proyecto formativo, el proyecto formativo de una universidad. Y a este propósito responden las publicaciones de los cuatro títulos que hoy presentamos, que son el triángulo hermenéutico, metodología de lo suprasensible, cinco grandes tareas de la filosofía actual y diagnosis del hombre actual. Con estos cuatro títulos inauguramos una colección a la que hemos llamado colección digital. Y, bueno, la inauguración es de lujo, es una inauguración por todo lo alto, pues porque el autor y las obras son excepcionales. La vocación con la que nace esta colección, como ya he dicho, como ya he insinuado, es la de rescatar todo ese fondo, ese patrimonio editorial importante. Y, bueno, pues son obras que se editaron hace años, que a día de hoy están agotadas, que se encuentran con dificultad y nosotros las ponemos a disposición de cualquier lector, de cualquier estudioso, en cualquier lugar del mundo y en tan solo unos segundos, porque son obras digitalizadas. La digitalización lo que nos permite es eso, la inmediatez. Pero también, para los lectores más tradicionales, los que se resisten todavía a la pantalla, hemos hecho una pequeña tirada impresa, una pequeña tirada en papel, que pueden ver ahí en la entrada de esta sala, de la pecera, y aquí sobre la mesa. Bueno, de la figura de don Alfonso nos va a hablar ahora, como ha dicho María Ángel, y de los propios libros nos va a hablar don Alfonso. Él ha sido tan amable, bueno, ha escrito unos prólogos a esta edición digital, ahora nos va a hablar del sentido que tiene publicar estas obras a día de hoy. Y, por mi parte, dar las gracias a todas las personas que han intervenido en el proceso de edición de las obras, a todas las personas que han organizado estos actos conmemorativos del Día del Libro. Y, bueno, dar las gracias en nombre de la universidad y en nombre de la editorial, que depende del vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, al frente del cual está ahora María Lacalle, pues dar las gracias, como decía, a don Alfonso por habernos cedido amablemente los derechos de estas cuatro magníficas obras. Muchas gracias, Consuelo. Tiene la palabra ahora el profesor Ángel Sánchez Palencia. Muchas gracias, María. Muchas gracias, don Consuelo, por haberme invitado. La invitación que acogí con entusiasmo a vida cuenta de quién me convocaba, mi querido maestro don Alfonso. Yo traí aquí preparadas unas palabras muy elogiosas, pero abro el libro y veo. Editora Nacional, Avenida de José Antonio, Madrid, 1963. Sin palabras. En fin, yo voy a hablar un poquito del autor y el autor es un maestro. A mí no es la primera vez que he hablado de don Alfonso y encontré unas palabras en el banquete hace tiempo para referirme a él, que son unas palabras del joven Apolodoro, aquel que tanto lloraba después de la muerte de Sócrates, ¿no? Que le dice a Glaucón al comienzo del banquete, cuando se los encuentran, dice, hombre, voy a enterarme de lo que ha sucedido en ese simposium, porque allí estaba Sócrates, ¿no? Y decía, aún no han transcurrido tres años desde que estoy con Sócrates. Antes, daba vueltas de un sitio a otro, al azar. Y pese a creer que hacía algo importante en tanta actividad, pese a creer que hacía algo importante, era más desgraciado que cualquier otro. No menos que tú ahora, Glaucón, que piensas que es necesario hacer de todo menos filosofar. Y no han transcurrido tres años desde que conocí a Sócrates. Para mí han transcurrido muchos más años desde que conocí a mi Sócrates particular, mi Sócrates de cabecera, como dicen ahora en la radio, todo es de cabecera, el psicólogo, no sé qué, que es don Alfonso López Quintás. Porque don Alfonso López Quintás es, ante todo, un maestro. Y un maestro que se enraiza en la mejor tradición occidental, que es la de Sócrates. Es un maestro, fíjense, yo recuerdo siempre, cuando yo estaba en la Universidad Complutense de Madrid, yo era un joven que fui a estudiar filosofía porque me interesaba saber lo que las cosas eran, o porque me formulaba preguntas. Y llegué allí, yo preguntaba a mis profesores, daba clase de antropología, yo preguntaba, ¿qué es el hombre? Y me respondían, el hombre para Platón es papapá, para Aristóteles es papapá, para San Agustín es papapá, y así hasta nuestros días. Y después llegaba a otra clase, a clase de sociología, y ¿qué es la sociología? La sociología era para Comte, la sociología era para Marx, la sociología. Pero ¿qué es la sociología en sí? ¿Qué es el hombre en sí? Y me volvían a responder, para Platón, para Aristóteles, hasta que conocí un maestro, y el maestro fue don Alfonso López Quintas, que respondía a las preguntas. Respondía a las preguntas, o por mejor decir, su clase consistía en formular preguntas, y en hacer partícipe al alumno de las preguntas que formulaba. Don Alfonso, por una parte, su doble vocación es de filósofo y de educador, un gran educador. Y además tiene una concepción de la filosofía como el viejo Sócrates, es decir, el amor a la sabiduría. La sabiduría no es la erudición, que es lo que me respondían mis profesores cuando le preguntaba por el hombre, por la sociedad, por la belleza, por el bien, sino que la sabiduría es la verdad conocida e incorporada a la vida por un acto de libre creatividad, por un acto de amor. Eso es lo que enseñaba don Alfonso en sus clases, y es lo que enseña don Alfonso a lo largo de toda su obra. Por eso es verdaderamente un maestro. Así que no hay más que decirle gracias maestro, por serlo, simplemente por serlo. Por otra parte, don Alfonso, mi presentación es muy informal, y creo que la confianza que nos sube me da carta blanca para hacer esa presentación tan informal y tan poco académica. Sobre su vida, solamente en relación con los libros que hoy presentamos, algunos rasgos que quiero destacar de su vida académica, o algunos hitos de lo que ha sido su vida de formación intelectual y académica. Nació en 1928, dentro de dos días, el 21 de abril, si no recuerdo mal. Cumplirá 88 años. Fíjese, yo veo a don Alfonso y le pregunto, don Alfonso, es la persona que ha encontrado el elixir de la eterna juventud. Pero la encontró hace mucho tiempo, porque sabe que la eterna juventud no está en corporación dermoestética, sino que está precisamente en la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? El deseo de un bien futuro arduo posible. Y ese es el ideal que él siempre nos decía. Y eso es lo que le mantiene la juventud. La eterna juventud existe, pero no al nivel corporal que estamos sometidos, como todos los animales, al crecimiento, al desarrollo, a la corrupción y a la muerte. Sin embargo, la vida psíquica y espiritual está llamada a ser continuamente ascendente, porque tiene por objeto el bien mayor, que es la esperanza. El bien mayor que es posible, porque si no sería una quimera, que no es fácil, que es arduo, pero que es posible porque es real. Y es futuro, no es presente. Por eso cada día uno se levanta con la esperanza, con la ilusión de alcanzar ese todavía no un poquito más. Ese bien posible, arduo y real, que en el caso de Don Alfonso es el ideal. El ideal de la unidad en el amor. Y ese es el elixir de la eterna juventud de Don Alfonso. Así que tomemos nota de su receta. Por otra parte, hoy presentamos unas obras que es un verdadero acontecimiento cultural. Lo decía Consuelo, porque son obras, pues ya he dicho, ¿no? Editora Nacional, Calle José Antonio, Madrid 1963, con todo lo que ha cambiado España de entonces a hoy, y lo que ha cambiado nuestro mundo occidental. En buena medida ha seguido andando por los caminos del objetivismo que tanto critica el autor y que critica muy constructivamente en estas obras. Lo cual quiere decir que son obras que mantienen plena actualidad. Porque a lo mejor lo que hemos hecho desde el año 63 aquí, cuando él ya advertía el problema, y el problema viene de mucho más atrás, es seguir caminando por la misma senda que han horadado aquellos que presentaron el ideal de dominio y el objetivismo, hoy se dicen naturalistas, como ideal intelectual y como ideal vital. Con lo cual son obras que mantienen toda la frescura de cuando fueron concebidas, escritas y publicadas. Estamos hablando de unas obras en un paréntesis de tiempo, que va de 1963, yo nacería el año siguiente, en el 64, a 1977. Y desde el punto de vista biográfico, lo que sucede en la vida del autor en esos años, pues, bueno, en 1962, un año antes de la publicación de la metodología de los suprasensibles, le de su primer volumen, don Alfonso López Quintas, lee su tesis de doctorado, titulada El descubrimiento de lo superobjetivo y crisis del objetivismo. Es de lo que veníamos hablando. Él entendía que el mundo, él había hecho un viaje a Alemania en el año 53, si no recuerdo mal, que siempre nos contaba en clase y lo cuenta en sus obras, y a mí me impresionaba mucho. Y es que él vio la destrucción no solo física de las ciudades alemanas en la posguerra, sino la destrucción espiritual de aquella generación, que se había entregado con pasión a un ideal equivocado y que había caído ese ideal trágicamente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y pocos años después en la Segunda Guerra Mundial. La hecatombe espiritual que él decía que supuso aquello, dejó a la población hastiada y abatida. Y precisamente la causa, buscar la etología de aquel mar, fue el afán intelectual de don Alfonso para ofrecer una solución médica, no una solución ortopédica. Una solución ortopédica se ofrece cuando no conocemos la etología o no podemos actuar sobre las causas que producen una maldad, un mal en medicina. Mientras que cuando conocemos la etología, las causas, entonces podemos actuar. Y él vio la causa justamente en esa reducción de la realidad riquísima en toda su profundidad a su carácter meramente objetivo, domeneable, eso sí, que ofrece una seguridad, pero una seguridad que por otra parte no da lo que en ningún caso da lo que el hombre aspira, las más profundas aspiraciones del hombre. Me ofrece una seguridad, sí, pero la seguridad, decía el bueno de Shakespeare, es con frecuencia, lejos de ser un bien para los mortales, es con frecuencia causa de superstición. Claro, cuando el hombre, que es una criatura contingente y por lo tanto trágica, bueno, o que puede tener una vivencia trágica de la contingencia, que eso fue lo que, iluminado por el pensamiento de López Quintás, yo desarrollé en mi tesis doctoral, cuando el hombre busca la seguridad en las cosas, en el dominio de las cosas que en ningún caso pueden conferirle, esa seguridad, esa aspiración profunda del corazón, pues entonces la melancolía resulta de los esfuerzos inútiles. Y tal vez vivamos tiempos de melancolía, en cierto sentido, en cierto sentido. Con lo cual la obra de don Alfonso viene a hacer el remedio de esa situación de la cultura que él encontró en el año 53 y la que fue muy consciente al viajar allende las fronteras de nuestro país. Nosotros en España no celebramos el Día del Armisticio. Yo, uno cuando viaja, cuando está en Francia, cuando está en Bélgica, se da cuenta de la importancia que tienen esas fiestas que celebran acontecimientos relativos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Porque, como digo, supusieron una catombe espiritual de la que todavía la humanidad está pendiente de recuperarse. Por eso, de ahí la actualidad. Decía que hablamos de los años 63-77. En aquellos años, don Alfonso es doctor y comienza su carrera académica. En el año 66 fue adjunto, en el año 74 agregado por oposición. Es catedrático de la vieja escuela, no de Aneca. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una diferencia esencial. El catedrático de Aneca lo hace por un currículum que se puntúa, según unos baremos, que no se corresponde con la naturaleza de los escritos que presenta. El catedrático de la antigua escuela es alguien que defendía su saber ante un tribunal nacional y, además, con trincas, con los contrincantes. Es decir, cualquier persona que sacara la catedra, entonces, a lo mejor no es el que más la merecía, pero sin duda la merecía. Y esos hombres que hicieron grande a la universidad española que yo conocí. Yo conocí esa universidad española grande, en la que había verdaderos maestros con una gran erudición, ciertamente, que la erudición la he despreciado un poquito al principio, pero no hay sabiduría sin erudición. No hay sabiduría académica sin erudición. La erudición es necesaria, no es un fin, pero es un medio necesario en orden a la sabiduría porque no vamos a decir nada nuevo. Y todo eso lo aprendí yo de mi maestro. En el año 84, por fin, yo creo que un poquito antes de que yo lo conociera, él saca la cátedra de estética en la Universidad Complutense. Y las obras que hoy presentamos son obras que pertenecen al primer periodo. Hay quien en su tesis doctoral aquí presente, la doctora Iglesias, hace un análisis de la obra de López Quintaz muy lúcido, en el que dice algo que cuando yo leí dije, date, esto es totalmente cierto. Hay una obra que es un gozne, por decirlo de alguna manera, en toda la producción científica de don Alfonso López Quintaz, que es la estética de la creatividad. Las primeras obras son de un carácter más teorético contemplativo, más de describir la realidad, y las segundas obras, o las segundas, las que vienen sobre todo a partir de la estética y la creatividad, son obras más animadas por esa profundísima vocación y por la urgencia de la vocación docente que don Alfonso descubre singularmente en la Universidad de Palma de Mallorca cuando tiene revoluciones en clase y dice, yo tengo que enseñar aquí de otra manera, tengo que enseñar a estos chavales que tengo aquí, que son unos verdaderos revolucionarios, que dicen, es el profesor de ética, de religión y hablamos. Entonces, él efectivamente hace todo un desarrollo pedagógico urgido por la necesidad, urgido en el fondo por el amor al estudiante, que es lo que caracteriza a un gran maestro. Y en esa segunda parte de su obra más práctica, lo que presentamos hoy es la primera parte, pero importante, porque como me dijo a mí, en la primera clase de ética que yo tuve con el profesor Graciano en la Universidad Complutense de Madrid, nunca olvidaré aquella clase, porque se sentó y dijo, señores, la mejor práctica es una buena teoría. Y mantuvo el silencio como yo durante diez minutos, al cabo de los cuales dijo, se han enterado. Porque es que no nos enteramos de esto. Las urgencias prácticas, con tanta frecuencia, nos hacen olvidar que o vamos a las fuentes teoréticas o nuestros problemas prácticos no tienen solución, sino que serían soluciones ortopédicas, pero no médicas. No hay medicina sin teoría. No hay medicina cultural sin reflexión teorética. No hay praxis cultural, no hay praxis educativa, no hay praxis realmente que lleva la promoción del educando sin reflexión teorética. No la hay. No la hay. Porque la inteligencia humana tiene ese doble aspecto teórico práctico. Y no podemos prescindir de ninguna de esas dos alas a través de las cuales, parafraseando a Juan Pablo II, de Texas abajo, vuela el entendimiento humano al conocimiento de la verdad y a la realización del bien en el amor. Por lo tanto, don Alfonso es una persona muy completa y su obra lo es también como él. Es una obra por una parte teorética y por otra parte práctica. La estética, la ética, son ciencias prácticas. Es lo que en filosofía llamamos filosofía práctica. Pero la filosofía práctica está sólidamente, muy sólidamente, fundada en un planteamiento metafísico que es en último término siempre un planteamiento ontológico y además que tiene raíces teológicas. Don Alfonso es una persona que en su primera formación en filosofía y en teología en las instituciones de la Orden de la Merced tuvo un sólido conocimiento de lo que se ha venido a llamar la filosofía perenne. Ese es un buen estrato sobre el que situarse y sobre el que poder dialogar con las escuelas fenomenológica, existencial y ideológica, con esos movimientos con los que él dialogó en Alemania, buen conocedor de la lengua alemana y que supo ver en la filosofía de la existencia el valor que tiene hacer filosofía del hombre, es decir, acercarse al hombre desde la realidad de la existencia. Y la existencia que es mi vida cotidiana que se sucede en el tiempo y que me obliga a elegir. La existencia es el drama en el que yo estoy inmerso cada día y ese es el punto de partida de una muy fecunda reflexión metafísica y de una reflexión ontológica en el último término. Sus categorías, su modo de plantear el ser pues son, escandalizan algunos, ciertamente, pero a otros sin embargo nos develan una fecundidad enorme y además él no lo hace nunca de modo dilemático. Él no plantea la filosofía, la ontología a partir de la existencia o a partir del primum cognitum que diría su compañero Millán Pueyes, lo primero conocido es el existir en tanto que existir. Pero eso es tan valioso como lo otro. Esto no lo podemos plantear de manera dilemática, sino porque no es ningún dilema, no es ningún dilema y ese es el valor que tiene la cabeza de don Alfonso y su esfuerzo que le mantiene y que mantiene hasta el día de hoy. Yo no digo más de don Alfonso, todo lo conocemos pero cuando uno se mete un poquito a analizar su obra, su pensamiento pues no hace más que admirarlo una vez más y ahora tendremos la ocasión de admirarlo con esta colección que por mi parte humildemente felicitar a la directora de publicaciones, Consuelo, y a la universidad en tu persona, María, porque esto sigue de plena actualidad. Fíjense, yo ahora estoy estudiando un poquito sobre las neurociencias, bueno, porque las grandes cuestiones antropológicas parece que se están planteando en el día de hoy ahí, ¿no? Y veo que ahora ya no se llama materialismo porque los físicos ya saben que no saben lo que es la materia y entonces, bueno, pues la gente ya no se llama materialista sino que se llama naturalista, pero que al final es otra forma de ese objetivismo que don Alfonso también analiza aquí en sus causas, ¿no? y sobre todo tan fecundos remedios propone, tan fecundos remedios propone, ¿no? Y la obra tiene plena actualidad. Cuando uno lea a los neurocientíficos, curiosamente, tienen una osadía que no tienen los físicos. Los físicos no dicen lo que es la materia, no hay ningún físico serio a quien le preguntes qué es la materia y te dicen no tenemos ni idea. Pero, sin embargo, los neurocientíficos que no saben física dicen que todos esos fenómenos estéticos, éticos, religiosos, al final son como darse un atracón de chocolate, una serie de emanaciones de hormonas y de cosas que hay por ahí que producen que yo esté hablando aquí como estoy hablando que nosotros estemos ahí. Todo esto es materia y nada más que materia. Ese es el naturalismo que se deriva de un planteamiento objetivista que es antiguo en nuestra tradición occidental y que la obra de don Alfonso es un verdadero baluarte, una tabula salus frente a eso que es ciertamente un mal. Así que muchas gracias don Alfonso por su presencia, por su trabajo y por su obra y por su vida. Gracias. Muy buenos días a todos. Espero que a pesar de la bendita lluvia puedan oírme y se oye bien desde atrás, ¿sí? Bueno. Bueno, primero darle mil gracias a Consuelo, a María y a mi querido amigo Ángel que como siempre se han pasado 20 pueblos. Pero en fin, se agradece, se agradece. Habló de la Editora Nacional, ¿recordáis? La Editora Nacional. Y esto no pensaba decirlo, no estaba en mi apunte, pero sí lo voy a decir porque él me lo recordó. Porque tengo que decir que estas obras empezaron a vivir gracias a la Providencia Divina y siguen viviendo exactamente igual de la Providencia. Yo cuando regresé de Alemania, pues después de haber estado allí varios años, me jugué el tipo porque aquí se me tomó a mal que me fuera a Alemania. Alguien pensó esto y creí que ya no hay profesores en España que le puedan enseñar algo. Se marcha al extranjero. Entonces, yo era como ahora que va todo el mundo, cualquier chico o chica, van a Alemania, van a Estados Unidos. Entonces, todo eso estaba bloqueado prácticamente por un estudiante. Yo también por cosas de la Providencia pude hacerlo. Pero cuando llegué a España me encontré muy solo. Solo porque los que tenían que haberme arropado, que eran mis antiguos profesores, etcétera, estaban enfadados conmigo porque me había ido. Y yo lo sabía que me cortaba, que quemaba las naves en buena medida. Pero había algo dentro de mí que me decía tienes que ir a buscar algo por ahí. Y en concreto a Alemania. Y no me equivoqué. Me encantaba la literatura francesa, qué sé yo, la lírica inglesa, bueno, mil cosas. Pero algo me decía a mí dentro en Alemania tienes que buscar lo que necesitas. Bueno, y entonces, claro, me encontré con que pensar en editar algo para mí era como pensar hoy en ir poco menos que a la luna. Creo que casi sería hoy más fácil pensar en esto que entonces en... Sobre todo una persona que no tenía padrinos. Yo, francamente, no tenía padrinos. No era familiar de ningún editor, ni los conocía. Y entonces, aquí en España se hace todo mucho con el padrinazgo por lo menos entonces. Y no podía ni pensar en eso. Pero fíjate que un día, un día, un compañero mío viene y me dice oye, tú conoces a Zubiri, Javier Zubiri. Y efectivamente le conocía. Y aquí viene la providencia también que le conocía porque yo me había ofrecido a hacer las recensiones de sus cursos. Tarea poco menos que imposible porque Zubiri hablaba con una velocidad de vértigo y hablaba como escribía, exactamente lo mismo, con un estilo perfectamente terminado de temas muy difíciles, sin concesión ninguna al público, en el sentido de que no repetía las cosas, no decía despacio lo que es más importante y más rápido lo menos importante. No, no, lo decía todo a una velocidad de vértigo. era dificilísimo entenderle porque lo que trataba eran temas muy profundos. Entonces, parecía casi imposible hacer una recensión del curso. Saben ustedes que Zubiri daba unos cursos en Madrid en invierno, uno a la semana, había posibilidad de matricularse. Yo ya siendo estudiante de matricular, recuerdo que costaba 100 pesetas la matrícula, que hoy parece una risa, pero para los estudiantes entonces era bastante. Y, bueno, yo me matriculé y asistí allí. Pero después de aquello hablé un día con alguien del ya y le dije, si quieren le hago una recensión. Yo por aquello de que la doctrina de Zubiri se difundiera por España y la gente pudiera saber lo que pasaba en aquella cámara de comercio, allí en la plaza de, la plaza, ¿cómo se llama? La plaza de la independencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta plaza que hay donde está el arco, ¿eh? El arco del... Bueno, allí teníamos una sala bonita y allí teníamos los... Bueno, allí se reunían pues gente de Madrid, profesorados, escritores, qué sé yo. Ahí solía ir mucho Antonio Tobar, Luis Aranguren, bueno, mucha, mucha gente, poetas, importantes, Luis Rosales, no faltaba nunca. Bien, entonces, yo al terminar llevaba mis apuntes, yo lo hacía con una medio taquigrafía que yo hacía, me lo llevaba a casa, después de cenar me ponía rápidamente a la máquina de escribir y a las dos y cuarto de la mañana, de la mañana, aparecía un motorista en mi casa, entonces todo se hacía como el motorista, no había ningún medio para mandar las cosas como ahora, aparecía el motorista y yo tenía que darle mis folios y al día siguiente con el desayuno la gente tenía allí un resumen bastante amplio de lo que había dicho Zubiri. Bueno, todo aquello Zubiri que era un hombre muy tímido, pero al mismo tiempo muy agradecido, era un hombre enormemente agradecido, cualquier cosa que se le hiciera lo agradecía muchísimo. Bueno, de tal que me fue tomando como cierto cariño, no sé, tanto que un día me invitó a cenar con él llamó a casa, me dijeron te llaman y yo digo ¿quién es? Y me dice soy Javier Zubiri y yo quería morirme porque Zubiri para nosotros en todos los estudiantes era un mito, era como se dice ahora, un fan, yo era un fan de él y él era para mí un icono, dicen ahora, pero más que icono yo creo y como me pasó un múnico con Guardini, igual, soy Javier Zubiri y yo una vez que me repuse del shock del principio le dije bueno, usted me dirá maestro, yo le llamaba entonces maestro por decirle algo y tengo un enorme respeto y me dice pues nada, que Carmen y yo, Carmen es su mujer, que queremos invitarle porque sabemos que el haber escrito mucho de mí y sobre todo en el libro La filosofía española contemporánea que o diríamos o sorpresa para muchos y diríamos atrevimiento por mi parte le dediqué más espacio a Zubiri que a Ortega y todo aquello muchos no me lo han perdonado hasta los días de hoy porque aquello pensaban que era un poco menos que una herejía pero yo pensaba que era un pensador nuevo que había que darlo a conocer y los otros días tenían bastante propaganda bueno total que él entonces me invitó a su casa y fue curioso y esto es digno de contarse porque cuando estábamos ya en la mitad de la cena estábamos Carmen unos íntimos amigos de la familia que era Alberto del Campo un uruguayo magnífico y su mujer y yo en la mitad de la mesa acababa de publicar el libro sobre el hombre que era el primer volumen de lo que iba a ser su sistema de pensamiento porque el libro anterior famoso era naturaleza historia de Dios pero era una compilación de artículos propiamente un libro ya inserto en su sistema era sobre la esencia pues bien a los pocos que se yo pocas semanas de publicado el libro a que yo también había hecho una recensión en el ya y tal pues yo entonces le pregunté bueno maestro y ya tenemos sobre la esencia que es su primer gran libro de verdad cuál será el próximo que usted nos dé yo pensando que ya estaba trabajando un al otro lo tenía medio hecho porque ya tenía muchísimo trabajado pero no lo había publicado por una serie de razones entonces él sin decirme nada me hizo un gesto así como quien diciendo un momento se levantó y con sus pasitos cortitos él era más bien bajo con pasitos cortitos se fue por el pasillo delante yo dije ¿qué habré dicho yo con esta pregunta sin contestarme nada y al cabo de muy pocos minutos aparece una serie de papelitos pequeños como los que se usan en las votaciones y espolvorea en la mesa donde estábamos cenando espolvorea una serie de papelitos yo cogí uno lo leí y me quedé absolutamente atónito eran unas bueno unas soflamas completamente injuriosas algunas soeces yo entonces me quedé mirando para él él también abrió los brazos y con el gesto me dijo ¿para qué escribir más? pero como yo no le decía nada porque me quedé absolutamente en blanco y no es fácil que yo me quede sin saber hablar porque gracias a Dios tengo recursos pero yo me quedé en blanco entonces él me dijo ¿usted cree que con esto vale la pena seguir escribiendo? no voy a escribir ni una letra más para publicar entonces miré a Carmen su mujer y ella me hizo un gesto con la cabeza como quien diciendo eso es así lamentablemente eso es así entonces me senté seguí comiendo como pude terminamos la cena pero ya de una manera diríamos bastante desconsolada todo hay que decirlo y al final cuando salimos por el pasillo me dijo él ve usted ese arcón de ahí un arcón grande que antes le llamábamos trasatlánticos porque los que se llamaba cuando una persona se iba a vivir a América un arcón allí había como unos 34.000 folios escritos a máquina que era el fruto de todos sus cursos que él no los publicaba pero se conservaban allí todos los días en las conferencias había dos taquígrafos que se iban turnando porque era imposible escribir más de un cuarto de hora se iban turnando y luego todo aquello se iba conservando y entonces él me dijo mire todo lo que está ahí ahí están 34.000 folios de mis cursos todo eso se quemará cuidadosamente antes de que yo me muera unido eso a lo que me había dicho antes que no seguía escribiendo nada comprenderán que me fui a casa completamente desolado yo que había entrado tan contento porque para mí era como un sueño entrar en la casa de Zubir y cenar con él bueno y me fui de allí diciendo esto no puede ser hay que hacer algo para salvar primero la persona y segundo su obra y entonces me fui a casa y fíjense lo que son las cosas no me salía nada no me surgía nada ¿qué podemos hacer? porque yo sabía muy bien que era muy tímido cualquier cosa que significara salir al público y más después de este ataque porque eran ataques de diversos sitios que yo sé bien de dónde venían pero en fin no es el caso ahora pero malintencionados en todo caso eran ataques a la línea de flotación diríamos de su capacidad de aguante entonces sabían que él lo iba a dejar porque no era un hombre de lucha que a un ataque respondiera con mayor defensa a través de sus libros bien entonces me fui a casa y no se me ocurría nada estuve dos meses a veces decía voy a pensar en esto me quedaba en blanco no todo rechazaba todo lo que se me ocurría hasta aquí un día fíjense lo que es el subconsciente un día estaba yo trabajando en la máquina aquellas máquinas antiguas de escribir que había que poner el papel y entonces de repente ahí estaba hablando escribiendo de otra cosa distinta completamente de él y de repente se me ilumina una idea quité el papel metí otro que todavía lo conservo y empecé a escribir con este título proyecto de un seminario Javier Zubiri y ahí hice pues se me ocurrió y dije pues vamos a hacer un seminario con personas que les guste el tema de Zubiri etcétera y decían con objeto de difundir su obra promover que siga escribiendo y crear centros en España y en el extranjero donde se publiquen miren el resultado de todo que yo he dicho rápidamente es que hoy tenemos publicadas como obras póstumas después de su muerte andan por las veintitantas veintiséis y faltan todavía algunas hoy tenemos los hispanos un corpus filosófico realmente impresionante que corre parejas con el corpus de Heidegger con el corpus de Husserl y de estos grandes autores que han tenido quien haya recogido sus obras bueno todo aquello nació de y ahora viene la cosa de la segunda providencia respecto a esta obra yo que me encontraba pues falto de todo apoyo un día me encuentro con un compañero que tenía un primo que era un abogado se llamaba Unciti recuerdo el pobre ya muerto y que un día me llamó y me dice oye mi primo me ha preguntado si tú conoces a Zubiri y le dije sí un poco y dice pues mira que él acaba de ser nombrado director del Editorio Nacional por el entonces ministro de Educación y Turismo que era que acababa de ser nombrado que era este Manuel Fraga Fraga y Barne y él con su ímpetu bien conocido al nombrarle le dijo oye te nombro pero con una condición antes de un mes el contencioso que tiene este editorial Editorio Nacional con Javier Zubiri por el cual no se podía volver a a reeditar su gran obra Naturaleza Historia de Dios yo recuerdo que tenía un ejemplar me lo pedían todos mis amigos porque nadie lo tenía y no había manera de encontrarlo y le dice antes de un mes tiene que estar eso tiene que estar eso resuelto y dice pero yo es que no encuentro manera de llegar a Zubiri porque Zubiri tenía fama de inaccesible pero no era inaccesible lo que era tímido que es distinto pero el resultado era igual que la gente no llegaba a él y entonces le dije bueno ¿de qué se trata de esto? yo le dije pues hombre yo creo que lo podemos arreglar y entonces le dije pues venga yo le voy a pedir una visita y le dije al director y tú vienes conmigo y vamos y se lo proponemos bueno él entonces le dijo lo único que le pido es permiso para reeditarlo y un prólogo por pequeño que sea firmado por usted a día de hoy y con eso me basta le daré 50.000 pesetas que entonces era mucho dinero un catedrático de universidad ganaba por término medio por unas 20 y tantas mil pesetas 22 23.000 o sea que 50.000 es como el doble de un solo y él que andaba muy mal de dinero porque no tenía cátedra le había renunciado a ella entonces vio los cielos abiertos y sobre todo la posibilidad de volver a editar el libro bueno total que aquello se arregló estupendamente y no solo dio permiso no solo hizo el prólogo sino que le entregó un artículo que luego se haría un artículo famosísimo en todo el mundo que era el tema del hombre y Dios el problema de Dios un artículo que luego todo el mundo lo leía porque era la gran novedad de ese libro bueno ahora bien ahora sigue la providencia a los pocos días viene este compañero mío y me dice oye que el director está encantado contigo porque todo ha sido un exitazo y me dice que si tienes alguna obra por ahí para publicar que él empieza su labor en la editora nacional con tu obra si le das una obra pero tiene que ser en muy pocos días porque tiene que ser rápido porque le están exigiendo que haga algo que publique algo fíjese que ahora estamos empezando también con otra con esta editorial o sea que todo parece que el pez se muerde la cola entonces yo le dije hombre yo acabo de terminar la tesis doctoral eso habría que escribirla pasarla limpio eso habría que hacer mil cosas y dice pues tú verás pero si lo publicas si lo das pronto te lo publica y aquí viene también la providencia que entonces me puso en relación con la buena de Amelia Córdoba que está hoy aquí presente y que ella con una generosidad enorme y con toda su sabiduría que tenía para todas estas cosas de ediciones porque ella era secretaria de edición de dirección en Alianza Editorial pues entonces en unos días lo preparamos y lo publicamos bien esto es para decirle por qué empecé yo a publicar en Alianza después me publicó también el Triángulo Hermenéntico hacia un estilo integral de pensar etcétera y ahí empecé así empecé con esto bien ahora vamos a lo más importante ahora de Zubiri fue importante porque para mí es un enorme consuelo saber que hoy sus obras están en todo el mundo tenemos no sólo el seminario de España de Madrid sino tres más en América en Estados Unidos todos con su internet en fin con los medios más más modernos y es para España creo yo un gran orgullo tener ese pensamiento ahí que está fecundando la filosofía en todo el universo y todo eso empezó de muy poquito bien yo diría me está distrayendo mucho la lluvia pero bueno me siguen oyendo bueno entonces pasamos de la lluvia pasamos de la lluvia es un telón de fondo vamos a considerar como amable porque no está como adornando la conferencia y voy a decir lo siguiente vamos a ver la publicación de estas obras para mí son de una gran emoción porque me recuerda a mis comienzos y unos comienzos como les dije antes que no hacían presagiar nada bueno porque porque el ambiente era un ambiente difícil vamos a decirlo sobriamente un ambiente difícil para hacer una labor como esta que quería tener cierto aliento cierta no sé proyección de futuro porque claro publicar una obra difícilmente publicable difícilmente vendible luego hubo suerte se vendió muy rápido y yo no sé por qué no hicimos una segunda edición porque la verdad es que se vendió muy bien el editor estaba pero en fin esas cosas que no yo después me metí en otras cosas y empecé ya con la relación con Zubir y etc entonces yo diría que estas obras sintetizan mucho lo que fueron mis comienzos y por eso me emociona mucho el saber que esto que ha perdurado y que ahora va a tener una buena casa como es esta y la editorial que las arropen y les sigan la vida yo quería decir que por lo tanto para mí tiene esto como un sentido de recoger la cosecha saben que el otoño siempre tiene un significado especial un significado melancólico por una parte porque indica ya que es un tiempo ya de madurez pero por otra parte ve uno que recoge un poco lo que ha sembrado y el poderlo recoger siempre es un don y yo creo mucho en los dones y la necesidad de aceptar los dones los primarios y los secundarios y los terciarios yo estoy ya en la época de los terciarios que también hay que acogerlos como acojo todo esto y yendo un poco más a lo concreto yo les diría lo siguiente creo que todas estas obras que he ido haciendo durante estos años responden podríamos decir a tres conceptos que yo diría que es el ideal una renuncia un ideal una renuncia y una amistad un ideal que era que yo había sentido durante los años de estudio sobre todo cuando me adentré en el pensamiento alemán yo tuve un profesor de alemán que era un padre beneditino que vivía con nosotros exiliado y él nos daba clase de alemán yo le atendía porque ya sabía algo de alemán le atendía en algunos ratos que los superiores me pedían y él entonces me adentró y me prestaba obras por ejemplo el padre Peter Lippert el jesuita alemán que tiene una literatura exquisita y escribía de cuestiones espirituales por ejemplo Carl Adam el gran teólogo de Tubinga el mismo Romano Guardini y todo esto me introdujo él en toda esta literatura y entonces yo tuve como el presentimiento si queréis una idea de juventud y creí ver con toda claridad que yo tenía como tarea en la vida hacer lo que habían hecho estos autores por ejemplo Carl Adam era un hombre que en tiempos muy difíciles le dio desde su cátedra al catolicismo alemán un aire de diríamos de gran altura altura cultural altura espiritual y le dio también como un sentido de apertura a la vida y al futuro en épocas muy difíciles en que ser católico en Alemania era estar un poco condenado al exilio cultural porque allí por ejemplo la entrada en la universidad etcétera estaba prácticamente vetada y ha habido unos cuantas figuras que a mí me impresionaron siempre mucho entre ellas Carl Adam y después Schöngen en Múnich luego en Múnich también Romano Guardini pues bien primero un ideal entonces yo tomé esto como un ideal yo tengo que hacer algo prepararme para poder hacer con la juventud española lo que ellos están haciendo y han hecho ya con la juventud alemana luego conocí a Guardini el libro El espíritu de la liturgia para mí fue una revelación una revelación por la manera de escribir y por lo que decía nunca olvidaré aquel capítulo donde decía que la liturgia es un juego aquello escandalizó a mucha gente que no sabían bien ni lo que es la liturgia ni lo que es el juego pero ella sabía que el término juego en la filosofía contemporánea estaba teniendo un tratamiento muy elevado el juego es un ejercicio de la creatividad así de sencillo bien entonces mi ideal era esto es decir lo que estos han hecho por ejemplo Guardini se dedicó de alma y de cuerpo y alma al movimiento de juventud alemán eso le costó enormes disgustos pero él incluso perdió muchos cargos para los que estaba diríamos casi nominado pero los perdió porque entonces tratar a la juventud de cerca estaba considerado como una diversión no permitida primero a un sacerdote y segundo a un catedrático de una universidad etcétera entonces él dedicándose al trabajo intelectual y apostólico con la juventud sabía que estaba minando las bases del éxito social pero lo hacía y lo hizo y él tardó muchísimo como decía él en su diario en tener propiamente un hogar porque no tenía nunca cargo ninguno él estaba aquí de coajutor en esta parroquia luego de otra cabo tal luego le mandaban de ayudante a la catedral de Borms por ejemplo pero siempre sin hasta que ya después tuvo la suerte de ir a Berlín etcétera bien entonces mi ideal era decir tengo que prepararme para hacer con la juventud aquí en la parte latina en la parte española en América etcétera lo que ellos están haciendo segundo una renuncia yo cuando terminé la carrera de filosofía que era la segunda que hacía primero fue la eclesiástica luego la civil en Madrid hice fui a Alemania estuve unos años ahí hice la tesis volví a Madrid luego me hicieron una gran oferta el secretario de la facultad de filosofía una oferta que era para estar danzando al son de tamboriles durante una semana entera que era nada menos que tener un encargo de cátedra que entonces era muy difícil de tener nada menos que a 200 alumnos en los comunes entonces y yo muy serio cuando me lo dijo el secretario le dije lo siento mucho pero yo eso no puedo aceptarlo él que era bastante amigo mío habíamos se enfadó conmigo y dice ¿cómo es posible? si yo creí que iba usted a ponerse a saltar que me daría 20 abrazos seguidos y usted me dice tan serio que no y le dije pues no me gustaría mucho aceptar esto pero yo veo que estoy llamado a algo distinto y yo ahora veo que tengo que ir a Alemania hombre precisamente a Alemania ¿por qué no a otro sitio? y dice pues porque me he metido dentro de esa de esa mentalidad y yo creo que a mí me gustará que será muy bueno para mí eso bueno entonces se enfadó mucho conmigo pero yo dije que no y entonces tuve que dejar eso y muchas otras pequeñas cosas que eran pequeñas pero como eran las únicas que tenía yo estaba muy apegado a ellas como pasa muchas veces y entonces pues lo dejé todo tuve permiso en mis superiores y me marché a Alemania a hacer allí la tesis doctoral bueno ir a Alemania entonces y con una salud un poco frágil me llenaba de inseguridad entonces todo aquello fue un reto pero yo lo hacía todo con mucha ilusión porque decía es mi ideal y lo voy a hacer y mis amigos mis más así compañeros me dicen pero tú te atreves ir allí con el frío que hace tú eres tan friolero porque yo siempre andaba muy abrigado aquí ya verás cuando llegué a 15 abajo cero y me querían sacar esta idea y le dije sí sé que habrá mucho frío sé que las comidas son muy raras por no decir otra cosa por no decir malas pero tengo que ir es que yo tengo que ir bueno llegó el 5 de octubre del año 1955 y me metí en el avión y me fui a Alemania y ese vuelo para mí era tremendo porque por una parte era como quedarme en vacío y por otra parte era como abrirme un horizonte nuevo pero el horizonte nuevo todavía no lo veía solamente me lo imaginaba y entonces me acostumbré a saber lo que es vivir a base de un ideal a pesar de que parecía una auténtica locura y dije bueno pero voy luego vino la providencia allí en Alemania y bueno me arropó de una manera verdad me arropó y pude hacer la tesis y dedicarme de lleno a hacerlo porque este libro que se lo veía ahí tan tranquilo pero la verdad es que fue muy batallador me dio mucha lata porque bueno tenía mil caminos para seguir los escritos míos entonces se convirtieron en un en un como se dice amazonas saben lo que es el amazonas si lo ven desde el avión no parece un río es que aquellos son mil ríos mil afluentes que confluyen a un río y eso es lo que le llamamos amazonas son mil afluentes y a los que hacen tesis doctorales su gran su gran peligro es eso de que se convierta en amazonas porque todo les gusta todo les interesa ay que bonito esto y entonces se va abriendo y me encontraba más yo solito y en alemania porque no tenía allí ningún profesor que me ayudara ningún maestro de tesis tiene nadie a quien consultarla allí en los alpes a 20 grados bajo cero casi todo el invierno bueno pero la providencia me fue permitiendo salir adelante toda que lo termine y ahora viene ya tuve ya he dicho un ideal una renuncia que si entonces siempre cuestan las cosas cuando uno las hace por primera vez después las piense de mayor y dice hombre no fue tanto pero en aquel momento era meterte en el avión y decir ah que vendrá ahora y todo lo que veía era nuevo y llegaba a Alemania todo nuevo y además todo caput todo caput caput es roto destrozado estaba Alemania toda destrozada que también te influye decir donde me he metido donde me he metido miren que en la filarmónica de Berlín que empezaron a tocar y cada músico tenía al lado un voluntario con un paraguas porque llovía arriba esto era la Alemania que yo he visto ahí al llegar pero luego resulta que para lo realmente importante fue muy acogedor yo me encontré en Muni con la casa del estudiante que le llamaban estudiante en Haus una maravilla nos ponían incluso a los extranjeros todo a nuestra disposición una biblioteca fantástica yo allí pasaba las horas me podía llevar 30 o 40 libros a casa si quería y llevaba siempre una maleta había que cumplir muy bien a los 15 días de volver etcétera etcétera que por cierto un día me dieron un gran susto cuando yo estaba con la tesis mediada llego un día allí y perdónme la anécdota porque vale la pena contarla y yo ya conocía a las dos bibliotecarias que me daban los libros yo cumplía a los 15 días donde volvía todo si quería alguno volvía a pedirlo me lo llevaba bueno y llego allí y me dice la señorita con cara compungida lo siento señor lo siento pero a partir de hoy no le puedo dar ningún libro más yo creí morirme porque era todo aquella casa en aquella biblioteca era todo y entonces yo le dije ¿pero por qué? y me dice pues porque unos turcos se quedaron con unos cuantos libros y entonces la dirección de la universidad ha dicho todos los los del sur no tendrán ni un libro más porque allí nos metían a todos en el mismo saco desde Portugal a Turquía y entonces yo en vez de enfadarme muy a la española ustedes son cabeza cuadrada etcétera yo muy sereno porque a mí me gusta cuando voy a un país acomodarme mucho al espíritu del país incluso a la idiosincrasia al talante del país entonces me gustaba mucho imitar a los alemanes en la manera de reaccionar entonces yo muy sereno le dije señorita pues no sabe la desilusión que me causa y dice claro me dice ella muy bondadosa ya comprende que usted se queda sin su fuente de información le dije no, no si no me refiero a eso claro que me quedo sin los libros pero lo que verdaderamente me apena es que yo creía que los alemanes eran ustedes unas personas cultas y ahora veo veo que y decía ¿cómo? ¿qué ve usted? ¿que no? y dice pues que no pero todo esto muy sereno muy tranquilo como sin enfadarme y entonces dice ella pero bueno ¿por qué cree usted eso? entonces yo le explico le digo usted no sabe que toda Europa estaba a punto de ser comida por los musulmanes que estaban cercando a Viena usted no sabe todo eso que por eso entraron los alemanes en lo que es ahora Yugoslavia en lo que fue Yugoslavia etcétera todo aquello estaba dominado y si no llega a ser por los españoles que nos vamos por la parte baja de Europa y en un sitio llamado Lepanto le cortamos la cabeza a los turcos vaya a la armada turca para decirlo más suavemente ustedes y yo estaríamos ahora bajo dominio turco igual que el norte de África usted sabe lo que era el norte de África era una maravilla la cristiandad tenía en el norte de África nada menos que a un Orígenes un Agustín un tertuliano era una maravilla la escuela de Alejandría la escuela de Tagaste esto era una maravilla ¿qué quedó de todo el norte de África para los occidentales? nada el desierto bueno entonces aquella chica que hacía buena alemana me escucha y me dice se lo voy a contar al jefe miren recé todo lo que sabía seguido seguido yo dije ay Dios mío de este momento es que yo no sé lo que hubiera podido hacer sin aquello pero aquello era gratis prácticamente para los estudiantes yo no tenía dinero para poder ir a otros sitios bueno total que al cabo de un rato yo oía que estaban hablando ella dentro en la rebotica estaban hablando ella la chica con el jefe y al cabo de un rato viene la pobrecilla con una sonrisa de oreja a oreja y me dice qué suerte hemos tenido hemos decía ella pero se ponía de mi parte qué suerte hemos tenido usted va a recibir todo que hemos visto su fichero y usted ha cumplido siempre ah porque yo les dije ¿cómo nos ponen en el mismo saco a los españoles y a los turcos? cuando estuvimos toda la vida estuvimos enfrentados y nosotros hemos liberado Europa de los turcos pero usted no sabe eso dice pero yo creía que usted y ella se lo contó C por B al bueno del jefe y el jefe reaccionó también a la alemana porque a ellos les encanta que le den razones no chillidos y entonces dijo pues sabe usted que tiene razón pero claro si en el año 1700 no sé qué estuvimos a punto de ser engullidos porque una vez que hubieran conquistado a Viena que era la capital del imperio fíjense ustedes lo que hubieran tardado en llegar aquí y hubieran convertido a toda Europa del norte de África bueno total que me dijo para usted todos los libros que quiera bueno y ahí empezó lo que yo llamo la tercera parte primero ideal una renuncia y luego la amistad ahí empecé yo a sentir lo que era la amistad pero después para lo que viene luego lo que quería decir respecto a la tercera parte de la amistad es lo siguiente yo me llego a Madrid ya con la tesis bien preparada y tal y me encuentro con un grupo de jóvenes que tenían el mismo ideal que yo de prepararse bien para trabajar con jóvenes propagar el evangelio con un estilo adecuado a los jóvenes y entonces me pidieron que les ayudaran no sé qué me puse me uní con ellos y empezamos una gran amistad aquel grupo se llamaba Juve y tenía por capitán por inspirador por director a un jovencito risueño muy movido y con muchas cualidades que se llamaba Daniel Sada yo creo que todos le conocen que soy rector de esta universidad y van viendo como lo tercero es la amistad aquella amistad que continuamos se prolongó después con la Nahuac de México que era allí la gran obra de los regionales allí y hasta el día de hoy esa amistad pues ha sido realmente pues siempre no sé diríamos una fuente de grandes frutos y de grandes satisfacciones respecto a los libros yo diría lo siguiente ese viaje primero pareció que me lanzaba al vacío ese viaje a Alemania que hice en el 55 pero realmente todo eso fructificó luego en esta obra metodología de lo suprasensible yo diría su idea nuclear su idea nuclear era fue la necesidad de realizar una labor de formación si quieren en esta casa se puede decir una labor de apostolado intelectual con los jóvenes pero mi idea era que hay que hacerlo con la mayor profundidad posible mi idea era como tenía por detrás a Peter Lieber tenía Carl Adnan tenía a Guardini etcétera mi idea era que había que hacerlo yendo muy a lo hondo de la cultura entonces mi idea era que había que unir filosofía cultura apostolado vida espiritual etcétera y esa idea ha ido fraguando cada vez más en mí luego vino el triángulo hermenéutico el otro libro grande también que es la segunda parte que tiene ahora Consuelo en sus manos en el triángulo hermenéutico ese afán de pensar con rigor que me había llevado a escribir este libro ese afán de pensar con rigor me llevó a pensar me llevó a descubrir los ámbitos de realidad hoy yo no sabría decir nada en filosofía sin hablar de ámbitos es decir que me di cuenta de que había como dos niveles de realidad luego ahora ya hablo de ocho pero en fin entonces eran dos y que entonces había que estudiar muy bien el nivel este de los ámbitos a una persona la puedo tomar como medio para mis fines entonces esa persona la tomo en el nivel uno como la tomo un papel que me sirve para escribir es un medio para si yo a una persona la tomo como medio para mis fines la bajo de nivel ¿por qué? porque esa persona es una persona es un ser que piensa que desea que anhela que tiene ideas de infinito es una persona que tiene ansias de ser algo en la vida es un fin en sí mismo no lo puede reducir a medio esa persona pertenece al nivel dos entonces cuando fui estudiando autores y autores y autores siempre era con este fin de descubrir bien la riqueza de estos niveles luego me di cuenta que el nivel dos el nivel de la creatividad por ejemplo de la vida estética la vida ética el nivel de por ejemplo en que está el matrimonio unión de dos personas ese me lleva al nivel tres que es el nivel de los grandes valores una persona puede decir yo me uno con esta con auténtica unidad y ya está progresando ya no está en el nivel uno del mero manejo y dice quiero unidad con esta persona por ejemplo mi cónyuge o mi compañero en la orden o que sea ah pero puede un día pensar y por qué esa unidad que creo con esta persona y que quiero que cada día sea más alta más alta más alta no la creo también con los demás ¿por qué no convierto el crear unidad con los demás en un ideal de vida? entonces te elevas al nivel tres ¿ves? por eso el nivel tres inspira el nivel dos cuando uno dice muchos jóvenes millones de jóvenes dicen ¿qué garantía hay de que el amor perdure? hay una psicóloga norteamericana que tiene un libro muy bonito sobre los enemigos del eros se titula así en Estados Unidos The Enemies of Eros dice millones de compatriotas míos jóvenes dicen que no se casan porque no tienen garantía de que el amor perdure y ella se pregunta ¿y hay una garantía? y yo digo si la hay y es que el amor sea auténtico es decir si la hay si te elevas al nivel tres de que no quieras solo a una persona sino que quieras crear unidad por el valor de la unidad yo creo que se ha pensado poco en la historia poco en el valor de la unidad se piensa en el valor y se ha pensado en el valor de la unidad como medio para ya en la edad media saben lo que decían funiculus triplex además lo decían en latín para darle más contundencia funiculus triplex difficile rumpitur decían un cordón de tres dobleces un cordón con tres hilos se rompe con dificultad claro y las maromas estas que hay en los muelles para atracar los barcos para atarlos tienen muchos dobleces o sea la unidad como medio para un fin la gente dice hay que estar unidos porque eso nos da fuerza no despacio claro que nos da fuerza pero hay que estar unidos por el valor de la unidad en sí cuando uno se da cuenta de esto le cambia la vida le cambia la vida así como andamos de tiempo ya mal entonces me dais tres minutos me conceden tres minutos entonces termino solo para decir las obras entonces el tomo segundo el diámbulo hermenéutico me llevó a descubrir y describir los ámbitos de realidad porque yo decía para pensar con rigor hay que pensar adecuados de manera adecuada a la realidad hay que estudiar por lo tanto los distintos modos de realidad y pensar conforme a la lógica de cada uno y entonces me fui dando cuenta de que la causa de tantos equívocos bloqueos intelectuales de tantos prejuicios que hay hoy en la cultura hoy hoy mismo pero que entonces ya se veía que yo te vi muy claro la causa de eso es porque se estudian realidades de un nivel por ejemplo dos o tres no digamos nada al cuatro que es el religioso se los estudia con conceptos propios de nivel uno y yo por ejemplo a una persona que me interesa mucho para mis fines yo la tomo como medio para mis fines entonces cometo un error terrible que es bajarla del nivel dos al uno y eso es una injusticia absoluta pues miren yo cuando eso después en las clases se lo empecé a explicar a los jóvenes veía en ellos una reacción absolutamente admirable nunca olvidaré una vez en Palma de Mallorca un chico que era muy rebelde y era mayorcito porque ya tenía otra carrera muy rebelde tan rebelde que el primer día de mi clase de ética me dijo profesor de ética cristiana ni olerla fíjese que frase más dura veía el primer día yo le dije usted pone la venda antes de la herida y dice es que ya preveo la herida me dice bueno pues ese chico al cabo de dos meses de clase un día me dijo sabe estábamos hablando corrigiendo un ejercicio a solas en mi despacho me dice sabe que he cambiado con mi novia que es una chiquita de la clase y le dije pobrecilla que pasa la has dejado y dice no no al contrario cambia mejor y que bien y eso como ha sido y me dice pues por lo que dijo usted en la clase en las clases y le dije perdona yo nunca dije en las clases como hay que tratar a las novias y me dice que era una época muy mala era la época aquella en que fue el cambio de régimen la muerte de Franco había una revolución en la universidad muy temible y entonces me dijo hizo usted bien porque estábamos conjurados para que al menor consejo que nos diera consejo igual a prohibición echarle por la ventana más cercana era un tercer piso entonces le dije bueno entonces explícame por qué dices que fue por lo que yo dije en clase y me dijo por los niveles me dice es que usted nos fue explicando que hay que distinguir el nivel uno que es el del manejo con el nivel dos que es el del respeto la estima la colaboración yo con una persona tengo que primero estimarla respetarla en lo que es tú eres una persona te respeto como persona segundo te estimo porque eres persona no eres un animal o un objeto tercero colaboro contigo y entonces yo me di cuenta me dijo el chico que era tan rebelde tan rebelde duro duro de pelar y me dice es que yo me di cuenta por lo que dijo usted en clase por este estudio de niveles que yo la estaba tratando como si fuera un objeto la reducía al nivel uno y me dijo él fíjense me dijo me sentí canalla le dije yo y si yo llego a decir en clase el que haga esto con la novia es un canalla me dice mejor que no lo haya dicho porque le hubiera costado caro porque aquello era un momento terrible bueno termino entonces la otra obra cinco grandes tareas una vez que estudié los ámbitos yo tenía que me di cuenta de que pensar con rigor y pensar con rigor distinguiendo objetos y ámbitos daba lugar a experiencias reversibles y tuve que estudiar el concepto de experiencia todo ese libro está dedicado a estudiar la experiencia pero luego me falta la cuarta y es que esa experiencia exige una transformación de nuestra realidad yo para tratarte como persona si soy una persona egoísta y todos tenemos de nacimiento algo de egoísmo tiendo a tratarte como medio para mis fines eso tengo que transformarlo tengo que transformar mi actitud frente a una realidad que yo he transformado en vez de medio para mis fines yo me cambio la idea de lo que eres y te cambio en realidad personal y entonces tengo que cambiar mi actitud para acomodarme lo que tú eres que eres una persona y eso es lo que estudio en el librito que es Diagnosis del Hombre Actual en el cual focalizo todo el estudio en dos palabras recogimiento y sobrecogimiento y aquí ves cuando yo empiezo a aplicar estos conceptos míos tan abstractos un poco a la vida humana después antes muy amablemente se dijo aquí que yo parece que cambié un poco la orientación de estas obras tan abstractas y difíciles por unas obras más dedicadas al mundo y es que en el fondo mi ideal me llevaba a esto ahora yo tenía sentía que tenía que hacer primero esta labor labor de ahondamiento para que el pensamiento se cargue de mucho sentido para ir a lo hondo y entonces me empecé a dedicar también a esto que podíamos llamar filosofía más práctica y ahí vino luego en fin la juventud actual intervertido del éxtasis y cosas de esas pero luego me fueron llevando unos temas a otros bueno yo entonces terminaría diciendo esto que esto me emociona me emociona mucho el pensar que estas obras se van a se van a publicar porque quedan en buenas manos esto es quedan en un lugar donde yo sé que se van a arropar se van a difundir o por lo menos están ahí para el que quiera estudiarlo entonces yo veo realmente que aquí el que da algo pues recibe el ciento por uno y en ese sentido veo también a mano de la providencia que hace que buenas gentes como Consuelo María y todos los demás que están aquí en esta bendita casa diríamos que ya considero como mía desde hace un tiempo que realmente se preocupen por estas cosas entonces veo que no sé siento siento que la primera idea que tuve cada día la he confirmado más he confirmado que realmente esa era mi vocación eso es lo que yo debía hacer y por eso ahora todo mi empeño una vez que el método formativo yo creo que ya está bastante elaborado y bastante bastante probado porque a mí antes de decir una cosa en público me gusta probarla mucho para ver si si da de sí el método una vez que lo he probado mucho ahora lo que me queda es difundirlo difundirlo en ese sentido como veo que hay también jóvenes con mucho empeño que leen mis obras primeras cosas que yo pensé que ya nadie se lo ocurriría y eso me ha dado mucho ánimo también por decir pues mira pues es muy bueno dejar esas obras abrirlas al público que antes estaban muy agotadas la gente pues no tenía acceso a ellas abrirlas todo lo posible para fomentar también la investigación porque este método formativo tiene que seguir teniendo dos columnas una la investigación y otra la praxis todo tiene que estar toda la investigación va dirigida a dar profundidad a la praxis esto que dijo antes muy bien mi amigo Ángel de que no hay una buena práctica sino una buena teoría yo cada día lo confirmo más lo confirmo más es que por ejemplo jóvenes que tú ves que están tan alejados de todo lo que significa una vida espiritual una elevación del ánimo y te pones a tocar temas como por ejemplo del amor humano yo nunca hubiera pensado cuando era joven que yo iba a escribir tantos libros sobre el tema del amor humano y conferencias y que se yo y veo que realmente la gente responde muy bien cuando tú dices cosas que te costaron años de estudio para aclararlas bien luego lo dices como si te hubieras nacido sabiéndolo ya por naturalidad y ves que le encanta a los jóvenes eso por ejemplo fíjate aquel que os conté tan rebelde al decirle oye que una chica y viceversa podemos decir también un chico la chica es una persona tú no la puedes utilizar ah porque el chico me decía yo cuando ahora después de lo que usted dijo en clase y lo que estudiamos porque ahí íbamos analizando textos ahora cuando pienso que utilicé a esta chica el verbo utilizar a ellos le dan una importancia negativa yo utilicé a esta chica me considero un canalla que es muy fuerte decir esto un chico de 24 años que podía tener pero todo era porque lo habíamos analizado con este método que tantos años me costó pero que veo que resulta porque ahora la gente se convence y dice no señor esto no lo puedo hacer y por ejemplo cuando tú estudias bien los valores el valor de la unidad el valor de la bondad el valor de la belleza el valor de la justicia todos los cuatro bien vinculados viendo sus sinergias entre ellos que las tienen luego la gente te dice pero como voy a pensar yo que eso es algo irreal que es una quimera ¿cuántos alumnos me dijeron a mí antes de oír las clases o vamos mejor dicho vivir las clases oiga todo lo que ha dicho usted el otro día en el ángulo humano sobre el amor eso era muy bonito ¿sabe? precioso pero un cuento de hadas entonces ¿qué pensaban ellos? que el nivel 2 es irreal lo único real es el nivel 1 pero una vez que en clase lo íbamos descubriendo ellos me decían que tontería pensar que eso es irreal si es lo más real del mundo como son los ideales es decir uno por la justicia por lo que sea puede hacer mil cosas en la vida que uno dice pero ¿cómo lo pude hacer? bueno yo echando también un poco la vista atrás si me permitís en fin la confidencia yo diría que cuando he hecho la vista atrás digo pues todo comenzó porque era un ideal que yo dije me siento llamado a esto yo estoy contento de haber dejado otras voces de sirena dedicando a otras cosas una voz de sirena era la música por ejemplo el órgano es que me chiflaba tocar el órgano me encantaba y la polifonía yo dirigía un coro de polifonía y empezar a oír las armonías por ejemplo de Tomás Luis de Vitoria este español o palestrina me producía pero una vez leía San Agustín que decía la música decía San Agustín que era un genio de la vida espiritual decía la música me encantaba tanto oírla que yo estuve tentado dice San Agustín a prohibir la música en la iglesia cuando él fue obispo allí de Tagaste y mandaba ¿por qué? porque decía no, no es que se mete la música en la iglesia nos vamos con una música y dejamos a Dios bueno yo no digo tanto porque no llego a San Agustín pero sí que era un atractivo tremendo y empecé a hacer la carrera de piano y también vino ahí la providencia que me impidió cuando iba a hacer seis cursos en uno de piano ya de acuerdo con el conservatorio pues resulta que no pude hacerlo por un profesor intransigente que me dijo o hace usted el examen ese día o si no se queda usted bueno aquellos intransigentes que había entonces y mira fue la providencia porque al no hacerlo aquel día ya no hice los seis cursos de piano uno ya no me matriculé en órgano y ya me diqué de lleno a esto de la filosofía que era a lo que se ve que la providencia me llamaba bueno solamente me queda el capítulo de Hacienda Gracias que no voy a resumir pero ya sabéis que gracias inmensas a la universidad a todos los que habéis trabajado en esto a los que habéis venido hoy o hoy a pesar del tiempo y que Dios os bendiga y desearle a esta universidad realmente todos los bienes del mundo porque sé que en este en este ambiente se pueden se pueden se pueden crear muchas cosas grandes estoy completamente convencido lo que hemos estado ya en otros ambientes y venimos aquí vemos un ambiente de acogimiento de paz paz auténtica y realmente yo me encuentro muy a gusto aquí tengo que deciros y os lo agradezco de veros mil gracias por todo muchas gracias don Alfonso es una maravilla escucharle siempre y gracias también en nombre de Daniel que no ha podido acompañarnos por habernos cedido con tanta generosidad sus obras ahora hay que comprarlos y leerlos y además no sé si lo hemos dicho pero se llama colección digital porque están disponibles también en formato digital yo estoy segura de que si si lo leemos podemos contar con don Alfonso para ayudarnos a alcanzar toda la profundidad y ya sin más para terminar yo quiero dar gracias a Dios por haberle inspirado ese ideal en sus años de juventud y por haber truncado su carrera de músico y así haber podido disfrutar de usted y de sus enseñanzas muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos